¿Qué es la identificación de huellas y señales de los animales? ¿Qué es la identificación de huellas y señales de los animales? ¿Qué es la identificación de huellas y señales de los animales? ¿Qué es la identificación de huellas y señales de los animales? ¿Qué es la identificación de huellas y señales de los animales? También podemos ver si el animal es un plantígrado, es decir, si apoya toda la planta del pie, si es un digitígrado, si apoya solamente los dedos o si es un ungulígrado que apoya las uñas o las pezuñas. ¿Qué es la identificación de huellas y señales de los animales? Comenzaremos por la familia de los cánidos, por el zorro. El zorro es un animal que deja restos de excrementos bastante visibles. Se caracterizan por un olor aromático, sobre todo en épocas de finales de verano y principio de otoño. Sus huellas están muy bien marcadas. Los cuatro dedos y la almohadilla plantar. Y también son perfectamente visibles las uñas de todos los dedos. En el caso de los zorros, hay diferencias entre los machos y la hembra. Así, mientras los machos dejan las heces en zonas altas y perfectamente visibles para marcar el territorio, las hembras lo suelen hacer en zonas bajas a ras de tierra. En cuanto a los restos de alimentación, en el caso del zorro son muy llamativas los restos de plumas cuando han cazado un ave, que en el caso del zorro, como vemos en la imagen, las plumas están cortadas en vez de arrancadas. También son frecuentes regurgitaciones de restos de vegetales, ya que la alimentación del zorro es una alimentación bastante omnívora. Siguiendo dentro de los cánidos, tenemos el lobo. El lobo deja una huella plantar muy parecida a la del caso del zorro, en el que se marcan perfectamente las huellas de los dedos y de la almohadilla plantar, y también las cuatro uñas. Lógicamente su tamaño es más grande y puede ser confundido con huellas de perros cuando se trata de perros de un tamaño similar al caso del lobo. En la imagen de la izquierda podemos ver la diferencia entre mano y pie. En este caso está marcada la mano izquierda en la parte superior, más pequeña, y la del pie derecho, justamente por debajo, en la cual se marca mucho más las uñas que en el caso de las manos. En la foto de la derecha vemos la huella que se sobrepone la huella del pie sobre la de la mano, y se trata en este caso de un lobo gallego. Pasando a la familia de los félidos, en primer lugar tenemos el lince europeo. Su huella, como podemos observar, no se marca en las uñas, dado que son uñas retráctiles, y solamente vemos marcadas las huellas de las cuatro dedos y de la almohadilla plantar. Sus excrementos no son muy fáciles de diferenciar del de otros animales, y más o menos la forma que tienen es la que vemos aquí en la imagen. En el caso del gato montés, su huella es igual que la del lince, lógicamente de menor tamaño. Los excrementos son animales depredadores y, por tanto, animales territoriales. Dejan las heces, sobre todo los machos, en zonas visibles y muchas veces forman cagarruteros o letrinas en los que se acumulan heces de varios días. Como decíamos anteriormente, el gato montés es un animal depredador y, además, necesita marcar el territorio. Por eso, los excrementos siempre van a estar en zonas visibles. A diferencia de lo que ocurre con el gato doméstico, que es un animal más bien predado por otros animales y, por tanto, lo que hace es esconder las heces para que éstas no sean visibles. Al igual que ocurre con los gatos domésticos, el gato montés necesita afilar las uñas y para ello utiliza troncos de árboles, como podemos ver en este caso de un viejo roble, en el cual hay arañazos producidos por las garras de un gato montés. La jineta es un bibérrido muy abundante en todos nuestros bosques. Tiene una huella característica y muy fácil de diferenciar con el resto, puesto que es la única que tiene marcadas casi siempre los cinco dedos y, además, la ausencia de uñas en ellos. Los excrementos de jineta normalmente se encuentran en cagarruteros o letrinas, donde podemos ver diferencias de coloración debido al tiempo que ha pasado entre unas y otras. El meloncillo pertenece a la familia Herpestidae, deja una huella muy clara formada por cuatro dedos con sus correspondientes uñas y las heces son similares a las del lince. La diferencia es que normalmente suelen aparecer también en cagarruteros. La garduña es un mustélido de gran tamaño. Deja una huella marcada por cuatro dedos con sus correspondientes uñas y sus excrementos suelen estar también en letrinas, en cagarruteros, en zonas elevadas para marcar el territorio. Aquí podemos ver la diferencia entre excrementos de garduña y de zorro. Las de la garduña son ligeramente más pequeñas. También hay distintas coloraciones dependiendo de la época del año, ya que al igual que el zorro también es un animal que es capaz de comer o que come de hecho bastante frutos y dependiendo de cuál vaya a ser su alimentación van a variar la coloración de las heces. Pero también al igual que el zorro suelen estar en zonas bastante visibles. Comparando las huellas de la garduña, el meloncillo, la jineta, el gato montés, el perro y el zorro, vemos que entre el gato y el perro la diferencia de las huellas en el caso del gato son ovaladas, en el caso del perro van a ser triangulares. También la disposición de los dedos en el caso de los gatos son paralelas, en cambio en el caso del perro van a confluir formando un ángulo. Respecto al pulpillo de la almohadilla plantar, en el caso del perro es bastante marcada, en cambio en el caso del zorro es completamente lisa. Aquí vemos una comparación de todas las huellas, tanto de manos como de pies, de los distintos animales. Finalmente nos fijaremos en la huella que deja el quinto dedo, tanto en la jineta como en el melocillo como en la garduña. En esta imagen podemos ver diferentes huellas de gato montés, de jineta, de zorro, de perro, de garduña y de meloncillo. La marta es otro mustélido, su huella es muy similar a la del resto y difícil diferenciar de los mustélidos de su mismo tamaño. En cambio en sus excrementos, como podemos ver, existe siempre la presencia de abundante cantidad de frutos, producto de su dieta. En el caso del turón es muy difícil encontrar huellas de sus extremidades, de sus patas, porque es un animal que pesa muy poquito y salvo que deje la huella en una zona de barro, de tierra blanda, como ocurre en esta imagen, va a ser difícil de encontrar las huellas de estos animales. Como ocurre en el caso de los demás mustélidos, la alimentación del turón también es variada, aunque se suele alimentar de pequeños mamíferos y en este caso en la fotografía superior izquierda aparece un excrementos de color rojizo, típico de cuando se ha alimentado de un mamífero por la presencia de pigmentos de la sangre, pero también podemos encontrar heces con abundante cantidad de frutos, como ocurre en las dos fotografías de la parte inferior de la derecha. El visón es otro mustélido de dieta también muy variada y por eso es fácil de encontrar restos de alimentación en los excrementos que presenta. El tejón es el mayor de nuestros mustélidos. Sus huellas son muy parecidas a la de las manos de los osos con la diferencia lógicamente del tamaño y los excrementos, pues al igual que ocurre con el resto de los mustélidos, suelen aparecer restos de frutos que forman parte de su alimentación. Como vemos en esta imagen, que corresponde a excrementos de tejón, hay abundantes frutos, restos de frutos en sus heces y en el caso de la derecha, que se ha alimentado de un pequeño mamífero, también hay restos de pelos mezclados con los frutos. En el caso de la nutria, que es uno de los mustélidos acuáticos, sus huellas, sus señales, siempre van a estar cerca de cursos de agua. Las huellas normalmente se ven bastante bien porque se marcan en zonas de fango, zonas arenosas, donde se marcan perfectamente las huellas de las manos y de los pies con la presencia de uñas. Y sus excrementos son ricos en animales acuáticos, sobre todo cangrejos, pequeños moluscos, que aparecen con frecuencia en las heces. Por lo tanto, dada su localización y los restos que aparecen en los excrementos de la nutria, estos son fáciles de diferenciar de los del resto de los mustélidos. Esta imagen corresponde a restos de excrementos de una nutria en el que se pueden apreciar perfectamente trozos de cangrejo. En el caso del oso, las huellas que dejan tanto de mano como de pie son inconfundibles por su forma y por su tamaño. Es un animal plantígrado, por tanto, apoya toda la palma de la extremidad. En la foto superior derecha vemos una huella de mano y de pie en la nieve que se aprecia perfectamente. Y debajo de ella tenemos el dibujo correspondiente a delantera izquierda y trasera izquierda, con el tamaño de unos 10 centímetros de ancho y unos 10 o 20 centímetros dependiendo de cada una de las huellas. Al igual que otros animales, los osos tienen una dieta bastante variada y pueden comer desde frutos, en otoño principalmente, a animales pequeños, mamíferos pequeños y en ese caso vemos que los excrementos están cubiertos de pelos. En zonas donde la presencia del oso es frecuente podemos ver residuos y marcas en los árboles, sobre todo de huellas dejadas por las zarpas en árboles a unas alturas superiores siempre al metro. Las ardillas son pequeños roedores. Es muy difícil ver sus huellas, salvo que las hayan dejado en la nieve, como vemos en la fotografía superior derecha, ya que son animales que viven normalmente en las copas de los árboles. Sí que es frecuente ver restos de excrementos, son pequeñas bolitas de 4 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho y que se suelen acumular debajo de los árboles en los que hacen los nidos. Debajo de los árboles donde tienen los nidos las ardillas, es fácil encontrar restos de piñas acumuladas, restos de alimentación. Además las ardillas son muy curiosas, pueden ser diestras o zurdas a la hora de comer y así vemos piñas comidas hacia la derecha o hacia la izquierda, lo cual vemos por el giro de cómo han comido si es a favor o en contra de las agujas del reloj. Además se ven grandes acumulos de piñas debajo de los árboles, como ya os he dicho, donde ellas anidan o donde tienen sus despensas. Tanto ratas como ratones de campo, la rata común o la rata negra, van a dejar gran cantidad de excrementos en las zonas donde ellas habitan. Se distinguen bastante bien las del ratón de campo de la rata común más que nada por su tamaño, porque la morfología es prácticamente igual en ambos casos. Además de los excrementos, también vamos a diferenciar estos pequeños roedores por los residuos de alimentación, por la forma en cómo han comido distintos frutos secos o caracoles que dejan restos de la concha y también por la presencia de uras. Cada animal tiene una forma distinta de comer los alimentos que constituyen su dieta. De aquí que los residuos de alimentación sean diferentes en unas especies y en otras y nos sirva para su identificación. En esta imagen tenemos piñas comidas por ardilla, que hemos visto anteriormente. En el centro, una piña comida por un ratón de campo y a la derecha comida por un pájaro carpintero. Como vemos, son completamente diferentes y de esta forma podemos saber de qué animal se trata. En el caso de la rata negra o rata campestre, además podemos ver pequeñas despensas que dejan en el bosque metidas entre las sojarascas o metidas en huecos de árboles. Y también la huella que dejan las madrigueras debajo de tierra, que siempre hay un abultamiento en la zona superior. Aquí podemos ver distintos frutos comidos por especies diferentes. Y como podemos observar, cada animal come de una forma distinta los frutos secos y de ahí que podamos identificar fácilmente de qué animal se trata. Aquí podemos ver piñas comidas tanto por ardilla, por ratón, por piquituerto o por un pícido. Esta es otra imagen similar a anterior. Los excrementos de murciélago son bastante fáciles de diferenciar. Son muy parecidos a los de la rata o el ratón, pero de un tamaño mucho más pequeño, mucho más numeroso. Y además suelen ir acompañados de pequeñas marcas de líquido, pequeñas gotas de líquido correspondiente a la orina. Siempre están en fachadas de edificios o en algunos árboles en los cuales se han colocado nidos específicos para ellos. Y además suelen ser estacionales. En cuanto a los lagomorfos, conejos y liebres, hay diferencias marcadas en la forma de pisar, en la forma de las huellas y también en los excrementos que van a dejar, sobre todo por el número de cada uno de ellos. En esta imagen podemos ver excrementos y huellas correspondientes a una liebre. Como vemos, los excrementos en el caso de las liebres son escasos, no suelen superar la docena. Y las huellas están más separadas que en el caso de los conejos y perfectamente marcadas tanto la huella de los dedos como las uñas. El conejo deja unas huellas similares a la liebre. En este caso están más juntas unas a otras y además se quedan marcadas normalmente los pelillos que tienen entre los dedos. Para diferenciar las huellas entre conejo y liebre es muy sencillo. En el caso del conejo deja una huella en forma de Y, en cambio la liebre deja una huella en forma de L invertida. Siempre, tanto en un caso como en otro, las huellas más anteriores corresponden a las extremidades posteriores. En cambio, las huellas de las manos van siempre por detrás de las extremidades posteriores. Esto es debido a la forma de andar en saltos. En los excrementos, tanto de conejo como de liebre, también hay diferencias marcadas, como hemos comentado antes. En el caso de los conejos son muy abundantes, en cambio en el caso de la liebre no suelen superar los 10 o 12 bolitas de excrementos en cada zona. Y además son de un tamaño algo superior. El jabalí es uno de los animales que deja rastros y huellas muy llamativas y muy fáciles de identificar. En el caso de la huella de las extremidades, como vemos, se marcan perfectamente las cuatro uñas, sobre todo las dos delanteras, pero también siempre hay presencia de las dos posteriores. En el caso de los excrementos son negruzcos, globosos, de un tamaño bastante grande. Además, en las zonas donde habitan siempre hay residuos de alimentación y marcas, como suelen ser los bañaderos, donde el animal se reboza en barro para protegerse de la picadura de insectos. También hay zonas donde ha ozado y ha levantado la hierba y la tierra y, por supuesto, marcas que deja en la parte baja de los árboles correspondientes a mordiscos y al afilado de la dentadura. En el caso de los rumiantes tenemos los ciervos, donde hay diferencia marcada entre la huella del macho y de la hembra, siendo la del macho más grande que la de la hembra. Además, los excrementos son de una forma muy típica, alargada y con una pequeña concavidad en la base y también son de un color negro llamativo. Los gamos presentan unas huellas correspondientes a las pezuñas muy parecidas al caso de los ciervos. En cambio, los excrementos son diferentes, ya que en este caso están aglomerados, están unidos cuando son recientes, aunque a medida que va pasando el tiempo, estas pequeñas bolitas que forman el conglomerado se van separando y va siendo más difícil de diferenciarlos con respecto a los de los ciervos. Tanto ciervos como gamos van a dejar daños en los árboles, sobre todo a media altura, correspondientes a rozaduras con la cuerna para liberarse de la parte del terciopelo. Los corzos son también rumiantes, en este caso ya pertenecen a su familia de los caprinos. Tienen una huella similar a la de los anteriores, pero más pequeña y las heces también son muy parecidas, aunque también el tamaño es inferior y su coloración de un negro brillante. Aquí podemos ver la comparación entre las huellas de ciervo, gamo y corzo. Vemos que la del corzo es más alargada, la del ciervo más redondeada y lo mismo ocurre con los excrementos. Aunque las tres son de forma muy parecida, la del ciervo es bastante más grande. El rebeco es otro rumiante, también pertenece a la subfamilia de los caprinos y tanto huellas como excrementos son muy parecidos a los anteriores. En el caso del macho montés o de la cabra, pertenece también a la subfamilia de los caprinos. Las huellas se marcan bastante bien cuando están en zonas de barro o zonas arenosas, aunque normalmente son animales que viven entre rocas y es muy difícil encontrar las huellas. En cambio, sus excrementos son ya algo más diferentes, de un color más apagado y más redondeado que los anteriores. Las cabras dejan huellas marcadas en los árboles de los que se alimentan. Además, al no tener dientes especializados para cortar las ramas, los desgarran con los labios y de esta forma aparecen los troncos deshilachados típicos de haber sido comidos por una cabra. También podemos encontrar marcas correspondientes a las cuernas. Finalmente, dentro de la subfamilia de los ovinos, encontramos al muflón, que es una oveja salvaje y las heces, como se puede ver en la imagen, son muy parecidas al caso de los rumiantes que hemos visto anteriormente. Las hegas agrópilas son residuos de alimentación, son restos de alimentos regurgitados por algunas aves, restos que no pueden ser digeridos y que por tanto deben ser eliminados antes de pasar al estómago. A diferencia de lo que se cree, que las hegas agrópilas solamente las producen las rapaces, hay otras muchas aves que también producen hegas agrópilas, como las garzas, las cigüeñas, las hurracas, los córvidos en general o las gaviotas. Las hegas agrópilas nos sirven para saber de qué se está alimentando una determinada ave. Así, por ejemplo, la que tenemos en imagen corresponde a una rapaz y vemos que se ha alimentado de un pequeño mamífero porque vemos restos de su estructura ósea mezclada con gran cantidad de pelo. En el caso de las gaviotas, muchas veces aparecen restos de conchas, de moluscos e incluso pequeños objetos que han caído al agua. En esta imagen podemos ver cuatro hegas agrópilas correspondientes a búho real, mochuelo, garza real y lechuza común. Al igual que ocurre con los excrementos, dependiendo de qué se estén alimentando las aves, pues las hegas agrópilas presentarán forma y residuos diferentes. En estas podemos ver en algunas plumas, pelos o restos óseos. No solamente los mamíferos dejan restos ó daños en las zonas en el entorno donde viven, sino que también muchos de los pájaros. Sobre todo los pájaros carpinteros que, como vemos en la imagen de la izquierda, pues ha agujereado el tronco de un árbol para hacer nidos. O en el de la derecha donde va depositando pequeñas semillas en agujeros que ha ido haciendo en el tronco. En el caso del pito real o del pájaro carpintero, normalmente los nidos les suele hacer en troncos, en troncos de pinos. Y podemos ver en este caso en algunos árboles diferentes, nidos de entrada de tanto pito real como pájaro carpintero. Cuando vamos por el campo podemos encontrarnos cuernas de ciervos, de corzos, de gamo. Las cuernas, a diferencia de los cuernos, son temporales. El animal las cae, las tira durante una época del año y las vuelve a renovar a la estación siguiente. Todas las cuernas son ramificadas y además son uno de los huesos más duros de la naturaleza. En cambio, otros animales como el rebeco, la cabra montés o el muflón no van a perder la cornamenta, ya que en este caso se trata de cuernos, no de astas, que permanecen fijos durante toda la vida del animal y por tanto no vamos a encontrar restos de ellos en el campo.